Miren, les voy a mostrar mis uñas. Las uñas son naturales. Tardé unas semanas para que me crecieran así, pero en un descuido, miren lo que me pasó. No son uñas postizas, son mis uñas naturales, me duele muchísimo. Hay que tener muchísimo cuidado cuando trabajamos con uñas largas. Me tuve que acostumbrar a trabajar con uñas largas porque ya tenía bastante tiempo que las tenía cortas. Pero pues miren un descuidito y pasan este tipo de accidentes que realmente no se lo deseo a nadie. Me duele muchísimo. Me la voy a tener que cortar, pero me duele bastante. Así que a todas las mujeres, cuiden sus uñas. Pero más que nada, traten de evitar este tipo de accidentes. Se ven muy hermosas las uñas largas, pero también es peligroso trabajar con ellas. Tenga muchísimo cuidado para que no les vaya a pasar como a mí. Miren. No son uñas postizas, son mis uñas naturales. Recuerdos. Bueno. Bien. No I yüz. No. Pero sin. Si. No. 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 Gracias.